Para todas las mamitas que sufren por este hijo ingrato Así como tú, así como yo, no le llores mamita Ya no llores mujer, ya no llores Que tu llanto es un sacrificio Ya no llores mamita querida Por tu hijo perdido en el vicio Tanto tiempo que te he abandonado Soy un hijo mal agradecido Y me he prestado de regresar a vos Por andar en el vicio perdido Ya no llores mamita por este hijo ingrato Yo tan joven salí de mi casa Sin pensar que dejaba a mi madre Ahora vuelvo y la encuentro solita Sin saber que se ha muerto mi padre Hoy por eso te pido disculpas Hoy me vuelvo a tu lado viejita Y te pido que tú me perdones Por haberte dejado bonita Los votos ¡Vampaje! ¡Vampaje! Mamatita querida de mi alma Hoy mis ojos se encuentran muy tristes Y el dolor que yo siento en mi pecho Es tan fuerte como el que sufriste Hoy por eso te pido disculpas Hoy he vuelvo a tu lado viejita Y te pido que tú me perdones Por haberte dejado bonita Y se va cumbia Y se va a copiar Con sentimientos Con sentimientos Y se va a copiar 전avista ¡Lonavista! Lonavista No va a copiar ¡Oh! ¡Ay! 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 ¡Suscríbete!